¿Qué pasa compañeros del Metal? Aquí estamos un día más y estamos en minijuegos, estamos en un Skywars, vamos a ver si hacemos un revuelto de minijuegos como estos vídeos que me gustan subir Y vamos a ver qué tal se nos da Hace que no juego desde el directo aquel que hice hace tres días, así que estoy un poco... bueno, tres días tampoco es tanto parecerá, pero... Yo no me fío de mis poderes, mis poderes desaparecen y aparecen según el momento Vale, uy, mierda, 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 mierda No tengo otro cofre, no me acuerdo si aquí había otro cofre en esto Bueno, es igual Aquí creo que está la bajada, ¿no? Sí Sí, hay otro cofre Muchas botas de diamante, por lo que veo, pero mucha mierda también Un casquete No sé qué hacer Vale, por aquí O hay muy poco ruido, o el Minecraft ha dejado de sonar así de repente No, 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 es que poco ruido Vale, vamos a pillar madera Un poco Me gustan más las islas que son barcos enteras Realmente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le he matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El comodoro, el comodoro, el comodoro, el comodoro! Bueno, dame flechas Me parece correcto Mira, hay un sub por ahí ¡Hala, por listo! ¡Muérete! ¿Quién ha ganado? ¿Le podré dar desde aquí? No No sé cuántas flechas he conseguido Toma Mierda Ahí le podía haber tirado ¡Hola! ¿Cuántas flechas tengo? ¡Dos! ¡Uy! No me des No me des Que si no, no, no las puedo pillar ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues nada Si quieres ponerte así Pues nos ponemos así ¡Uy! ¡Qué susto! Pensé que era algo importante ¡Hala! ¡Ostras! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Por estar mirando para el otro lado! ¡Y con lo bien que iba! ¡Iba genial! ¡Iba muy bien! Pero el tío este No podía estar con los dos Es que siempre me tienen que mirar los dos lados ¡Ay! Bueno Se ha intentado Bueno, chicos Tercera partida Esta vez Que parece que hay más subs Que han podido entrar Mira, por ejemplo El de aquí al lado ya sub ¡Hola! ¡Bien! 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 Aquí al lado no tengo a nadie ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Vololololololololololololol! Para mí todo ¿Qué tenemos? Rápido, 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 rápido Rápido, 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 Adrien No puedes parar, no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar No podía parar Estaba claro ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un arco con poder Maratón, maratón, maratón Vale Tengo 26 flechas ¡Oh! 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 ¡Lol! ¡Me lo cargué! Como siempre no tengo espada ¡Oh! ¡Grache! ¡Grache, mile! A ver, vamos a colocar un poco Todo esto Porque tengo mucha mierda por aquí Vale ¡Hala! ¡Es que soy Legolas! Y luego le pego un puñetazo a Justin Bieber ¿Este era bueno o era malo? El que está por aquí O se ha caído Bueno, yo tengo un sub por aquí Que es este hombre Y por aquí, a ver ¿Dónde... ¿Quién quedamos? Pocos Pocos apasionados a la música ¿Dónde... ¿Dónde está el otro? Ah, que está por aquí arriba En mi sub ¡Lucha! 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 ¡Bien! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Vale ¡Wa! Vale Vamos bien Ahora tenemos que saber Quién nos queda ¿Dónde está buen hombre? Comodoro Comodoro es con C, hombre ¡Con C! ¡Ja, ja! ¿Dónde está? Es verano, me da igual Sí, pero otra cosa Es llamar a alguien Por... Por el... El título que corresponde ¡Ja, ja! A ver Vamos a mirar A un cofre ¿Dónde está? ¡Ah, mírale! Me ha parecido verle... ¿No he visto un tag por ahí? Me ha parecido ver un tag Os lo juro ¿Veis? Si yo sabía yo Que había visto un tag Si ya lo sabía yo Aquí no me ve Puedo pasar por aquí Perfectamente Ole Nos acercamos, querido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, está abajo Y pasa por ahí Fuego Voy a preparar lava Está ahí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a pillar estos bloques Ni idea Tampoco hay mucha cosa buena Realmente Poco mierda todo Voy a pillar piedra Vale, pon bloques tú Y vamos para allá Eso sí, una espada No había una espada de diamante por aquí Vale Venga, vamos a ver Ah, que estás ahí Madre mía Las manzanas sí que me las llevo ¡Una espada, por favor! Necesito pantalones Hay aquí una espada ¡Oh, hombre! ¡Una espada! ¡Gracias! No tengo una espada en este ¡Lol! Pero primero Déjame hacer un selfie Venga, hazte una foto ahí ¡Venga, guía, una foto! ¡Ya o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, palia! ¡Arde! ¡Arde! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! ¡Vale, chicos! ¡Otra partidilla de Skywars! ¡Vamos a ver qué tal se nos da! ¡Bua! ¡Ala! ¡Ala! ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! ¡I'm prepared! No teams Sí, sí, teams Sí, teams Sí, teams Yo con mis suscriptores a muerte Mientras tenga suscriptores aquí No voy a luchar solo ¡Ja, ja! Ahora, el típico Pim del Windows Por darle demasiadas veces Venga, 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 venga Vale, vale, vale Venga, 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 venga Pa' abajo Venga, 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 venga No, no hay nada ¿No hay más cofres aquí? Es que este mapa Ah, sí, sí Ah, no, es este ese que ha visto Vamos a... Me cago en... Steve y me cago en todo Por cierto, no mando a flechas, ¿verdad? Cuatro No son muchas, la verdad Espero que nadie tenga aquí muy buena puntería Porque me la juego un poco Sí, hay alguien tirándome huevos Pero no llega No llega No sé quién me estaba tirando huevos Eh... Pico, pico, pico Pipe, 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 pipe Ah, sí, ya tengo... Pensaba que no tenía Pues sí tengo, sí Vale Ah... Interesante cuestión, querido ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Este está apuntando por allí No sé qué estará viendo allí Pero acabo de morir Legolas Ha vuelto ¡Oh, oh! ¡Eso ha quedado! ¡Fetén! ¡Joder! Madre mía Si me sobran narices Voy a pillar el hacha Que también viene bien Y voy a talar un poco De árbol Claro Mis subs y yo Somos team Siempre somos team Yo siempre soy team Con mis suscriptores Soy subsalvadme No sé dónde No sé dónde es ¿Dónde está Raúl? Es Raúl el de la anterior partida ¡Raúl! ¡Survive! ¿Ha muerto? Ah, no ¡Vente para acá! ¡Calabaza! Me está llenando de pociones Mira ese de allí A lo mejor ¡Ah, no! ¡Ah, vale, vale! ¿Es ese sub? Sí, parece que sí ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado ¿Esto? Mira, mira allí Ese... No sé si es sub Pero lo voy a tirar ¡Joder! Si disparas Mal vamos Calabaza Vamos para allá Vamos para allá Hostia, como te la has jugado aquí, ¿no? ¿Calabaza? ¿Saltaste al agua? ¡Madre mía! Que Legolas aparece Que Legolas aparece Que Legolas aparece ¡No! He fallado Me cago en... Soy un ninja Soy un ninja No me ve nadie Es que no sé si es sub No sé No sé Como no Como no lo veo desde aquí Están muy lejos No me fío de nadie ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chan, chan, chan, chan! Estaba haciendo la técnica disuasoria ¿Qué me falta? El Fran Blush Y Zorux Que Zorux Es el... La calabacita ¡Mi calabacis! Pena esta isla sin nadie Voy a ir al centro Fíjate tú Voy a ir al centro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Sin mirar atrás ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a quedar sin bloques Vale Estamos en el centro Yo me llevo todos los huevos Y toda esta que puedo Y luego no los utilizo Pero bueno A ver Esto... Esto guau ¿Qué hay abajo? Cuidado que puede haber TNT Porque hay una placa de presión en el suelo Que me asusto Vamos a encantar la espada Y vamos a ver qué nos da ¿Perdición contra los antrópodos? Mejor que... Mejor sí Ya está Suficiente, gracias Vamos al centro Y la batalla triple Y ya está A ver Tengo mucha... Muchos huevos Y no quiero decir nada más Me voy a llevar estos cuatro de madera Fíjate Por dejarlos ahí Tengo huevos Tengo nieve Tengo espada Contra perdición contra los antrópodos Pero tengo una con agudeza Pico de eficiencia Vale Venga Algún día vendrá Querida calabacita mía Eso... Eso parece un... Eh... Parece un nombre para ponerle a tu pareja Calabacita ¡Mi calabacita! ¡Mi calabacita! ¡Pere, pere aquí! ¡Venga, compañero! Vamos a tener que ayudarle Vamos a tener que ayudarle Estoy... 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 Es que están ahí hablando Estoy... Grabando... Ahora Es que... Madre mía Vale Cada uno A una esquina Libera... Libera... Libera las aguas Querida calabaza ¡Sí! ¡Qué me quemo! ¡Qué me quemo! ¡Qué me quemo! Bueno, mientras ellos se pegan Yo me apago Se ha empezado a pegar Yo me apago el fuego Y ya está Así es como se juega esto Para que lo sepáis